Buenos días, Capital Humano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Es viernes. Ya toca descansar. Qué interesante, ¿no? Que nos digan que es viernes, tienes que descansar. Siempre me ha parecido eso raro como que cuando te vas de viaje o vas a hacer una actividad lúdica, no sé, te vas de vacaciones y la gente dice que disfrútalo mucho. Suena como una orden, ¿no? Es como que no me vas a dejar ni siquiera decidir si quiero o no disfrutar de mis vacaciones. Qué chistoso. Gracias por las felicitaciones. Capital Humano, buenos días. Cumpleaños. De hecho, lo que tenía planeado... Mau, cuero. Mau, espero que me vengas a visitar. Tú eres de las pocas personas que sí voy a ver. Pongan preguntas acá abajo en la cajita. De hecho, voy a poner acá el comentario, lo voy a dejar pineado. A ver. Y luego, ¿cómo pineo el comentario? Pin comment. Ahí está. Cool. Ya está. Dejen ahí los comentarios y las preguntas en la cajita que hoy la verdad es que no tengo ganas de hacer mi monólogo de siempre. ¿Cómo están? Les decía, siempre me ha parecido raro eso de que la gente te diga de que te vas de vacaciones y te dicen disfruta tus vacaciones. Es como que chingas una orden. O sea, tengo que disfrutar de mis vacaciones. O sea, no puedo decidir no disfrutarlas. De hecho, la dinámica semanal y la dinámica industrial funciona de una manera tan automatizada que parece que estás obligado a descansar. Entonces, es interesante, ¿no? Que llegue el viernes y estás obligado a disfrutar tu viernes. Estás obligado a disfrutar. El mejor live de IG. Diego, opinión personal de las pirámides. No sé a qué te refieras. Feliz cumpleaños. Diego, hola, los ovnis. Ok. ¿Libros que te cambiaron la vida? ¿Cuáles? ¿Libros que me cambiaron la vida y cuáles? Hay muchos. Mira, la verdad, por ejemplo, el primer libro que me cambió la vida, yo creo que fuerte, fue El arte de la guerra, de Sun Tzu. Que fue el primer libro que leí con intenciones. O sea, como con entender cómo funcionaba el pensamiento humano. Y de hecho, justo después de ese, Maquiavelo, o sea, El príncipe Maquiavelo, que es justo este que tengo acá, que es uno de los libros que más disfruto. Este libro es un libro muy especial. Muy, muy especial. O sea, no solo por el color, la portada, de dónde viene. O sea, este es un libro muy especial, se los recomiendo mucho. El príncipe Maquiavelo. La verdad es que es una chulada del libro. Creo que todo el mundo lo debería de leer una vez en la vida. Y está interesante por toda la historia, el contexto que está por detrás de Maquiavelo, el qué se hizo. Aunque los pensamientos en sí de Maquiavelo creo que son muy debatibles. Y obviamente también parten de un entendimiento muy antiguo, muy ultrapasado de lo que era la naturaleza humana. Me parece muy interesante que tantas de las cosas que dijo Maquiavelo sigan siendo tan vigentes. Eso es lo que me parece muy interesante. A ver, déjame checar. Preguntas importantes. ¿De qué quieres el pastel de chocolate? De chocolate, Maquiavelo. Excelente, excelente, excelente. ¿Cómo miras la pandemia para el 2021? Digo, no me quería meter a preguntas tan profundas y tan difíciles como para ser monólogo. Lo que sí quiero decirles, pero van a estar entrando llamadas, entonces probablemente voy a estar cortando. Lo que sí les quiero decir que es importante de la pandemia del 2021 es que probablemente si no se hace nada referente a la situación económica internacional antes del 2021, el 2021 nos va a tocar una crisis muy, muy pesada. Entonces, yo lo que creo que va a pasar en 2021 es el Great Reset. O sea, yo lo que esperaría es otro acuerdo del tipo Bretton Woods y eso podría ser una muy buena noticia. Pero excelente, excelente noticia. O sea, podría ser algo muy revolucionario y muy bueno. A fin de cuentas, digo, ustedes saben mi posición y no me quiero extender demasiado. A mí me parece que el capitalismo no es reformable porque tiene algunas cosas fundamentalmente irreformables en el sentido de la necesidad de crecimiento infinito, la demanda finita de materia prima, la tendencia a la precarización de los trabajadores, que es lo que está pasando ahorita, el colapso de la demanda agregada. O sea, son cosas que son fundamentales una vez que entiendes economía de cómo funciona el capitalismo y eso me parece irreformable. Invariablemente, me parece que una cosa de Bretton Woods podría ser algo realmente positivo para el mundo y creo que eso nos salvaría de un año terrible el próximo. Vamos a ver qué más. Mira, qué tanto me han influido Nietzsche y Hegel. Nietzsche fue uno de los primeros libros que leí de filosofía, Más allá del bien y el mal. Y creo que fue el libro que me hizo cuestionarme mi origen religioso. Porque yo venía de una familia italiana muy católica, muy conservadora y leer a Nietzsche fue lo que me hizo cuestionarme que era la moral. O sea, me acuerdo que fue la primera vez que pensé que me daba miedo y es algo que como que ya tenía, ¿no? Y me daba miedo pensar de que una persona que no comete crímenes, que no mata, no viola, no roba, no... O sea, una persona que no comete crímenes solo por miedo a la moral cristiana está muy loco y es una persona que nos debería dar miedos a todos. Más bien es como que deberíamos nosotros de tener otro sistema de moral y ética que fuera superior a simplemente haces las cosas porque están bien, porque te lo hizo tu religión y no haces las cosas que están mal porque te lo hizo tu religión. Creo que Más allá del bien y del mal fue el primer libro que me hizo como que cuestionarme el significado de moral y también el lado nocivo de la moral. O sea, lo mucho que ese pensamiento judio-cristiano te encarcela en una mentalidad, no sé, de aceptar el dolor ajeno, aceptar como la tortura ajena, la violencia. No sé, fue un libro que me modificó mucho. Y Hegel ni se diga. Hegel probablemente fue, si no es mi autor favorito, es de mis autores favoritos. Siempre había tenido yo esta noción desde muy chico y me acuerdo que en algún momento se lo expliqué a alguien en una fiesta pedísimo, que yo siempre había entendido el mundo como un juego entre contraste y armonía. O sea, que las cosas avanzaban o que más bien nosotros le dábamos sentido al mundo a través de contraste y armonía. Y esta idea es una idea muy parecida a la noción de dialéctica hegeliana, en el sentido de, pues sabes, o sea, presentas una tesis, después haces la negación de la tesis y después haces la negación de la negación de la tesis para regresar y poder validar o progresar a otro lugar. Y esta noción del movimiento que se da a través del contraste entre los valores positivos y los valores negativos, todos los atributos pertinentes y los atributos contingentes y ese tipo de cosas fue mucho lo que me gustó mucho de Hegel. Y probablemente hasta la fecha sigue siendo uno de mis pensadores favoritos, si no es que Marx. A ver, vamos a ver qué otra preguntita hay por acá. No vi el debate. Híjole. ¿Cuántos libros he leído aproximadamente? No tengo ni idea. O sea, sinceramente no tengo ni idea. No soy así como que cuento. Y de hecho, algo que les quería mencionar. Como que tuve, el primer semestre de este año sí estuve leyendo demasiado. O sea, estaba leyendo mucho, mucho, mucho. Y probablemente el año pasado también leí muchísimo. Y los últimos meses he leído un poco. Menos. Y decidí hacer un par de cambios de hábitos. Con lo que estoy trabajando ahorita, y de hecho les recuerdo que voy a organizar un webinar gratis la siguiente semana para el tema de redes sociales, me metí a investigar el tema de los sesgos cognitivos y los bias, ¿no? O sea, como que cómo funciona la razón a priori. Después de haber leído otra vez la crítica a la razón pura de Kant, Gabriel, un buen amigo argentino que trabaja con el tema de la moral y la ética práctica, o sea, la actitud de ética y la aplicación de la moral y la ética en la vida cotidiana, me metí a leer e investigar sobre el tema de los sesgos para entender cómo funcionan las redes sociales, porque sé que los algoritmos de alguna manera están, usan nuestros sesgos cognitivos en nuestro contra. Y por más que los sesgos cognitivos pudieran o no ser reales, hay algo interesante ahí, ¿no? El caso es que investigando redes sociales, investigando el tema de los sesgos, encontré una pieza de información que me asustó bastante. Que es, esta generación nosotros desvalidamos una gran mentira histórica. La gran mentira histórica era, el ser humano toma malas decisiones cuando no está bien informado, pero si el ser humano estuviera bien informado, tomaría mejores decisiones. Y hoy sabemos que eso es totalmente mentira, porque, o sea, tenemos más acceso a información que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, y tomamos pésimas decisiones, inclusive en contra de nuestros mejores intereses. Y algo que leí, leí un estudio interesante sobre el tema, que es esta noción de internet, te satura de información, pero esa saturación de información no es buena, porque tú no eres capaz de procesarla. Y digo, yo siempre me sentí una persona bastante hiperactiva, bastante rápida en aprendizaje, y aún así me di cuenta que lo que yo estaba haciendo en internet, cuando hice todo este estudio del tema de ética, moral, sesgos cognitivos y demás, no había aprendido tanto a cómo aprendo cuando leo, porque la lectura es como más relajante, es más, tiene otro tipo de tempo, ¿sabes? O sea, tiene otro tipo de ritmo. Y por eso decidí ahora dejar de consumir el, porque normalmente leía más libros que contenido de internet, ¿no? De repente hice un trueque y empecé a consumir mucho contenido de internet, y ahora voy a regresar, o sea, ahora voy a regresar a leer libros, ¿no? Entonces, mi meta es leer por lo menos dos horas al día. Es un hábito que ya tenía y lo perdí, y ahora la idea es regresar a eso, ¿no? Entonces, total de libros, sinceramente no sé, pero aprovecho para recomendarles, dejen de ver contenido de internet y agarran un libro, se los deben a ustedes mismos. Vamos a ver qué más. Charlie Kick, voy a tratar de responder preguntas personales. ¿Qué más aquí? ¿Qué voy a comer para festejar? No sé. La inteligencia es el nuevo sexy, ojalá. ¿Estás dispuesto para conferencias presenciales? Sí, sí estoy, sí puedo dar conferencias presenciales. Digo, depende de dónde y cómo y cómo sean los formatos, pero sí, sí las estoy aceptando. Mi consejo de vida, digo, se los he dicho n veces. O sea, mi consejo de vida es no lleguen con vergüenza al futuro. O sea, ese es mi consejo de vida. Y es un consejo sumamente difícil, ¿no? O sea, porque creo que es como este sentimiento de no te enamores de tus ideas, no seas un paladín de la verdad, no profeses certezas absolutas, no vendes aceites de serpiente, no te aproveches de los demás para salir adelante. ¿Sabes? O sea, haz cosas de las cuales tú mismo te sentirías orgulloso en un futuro. Porque nunca sabes. O sea, el futuro es muy incierto. Muchas cosas pueden cambiar. Creo que la noción de moral y ética son cosas que nos tenemos que estar preguntando constantemente para poder entender, o sea, qué significan y entender qué efecto tienen en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, mi consejo más importante es, por favor, no lleguen con vergüenza al futuro. Siento que nuestra generación entera va a llegar y vamos a ser como esos tíos racistas que ya no son chistosos en las fiestas. Entonces, ¿qué tan unido eres con tu hermano? Híjole, demasiado. La verdad es que, o sea, y esto es un consejo de Maquiavelo que tomo muy a pecho. Maquiavelo decía que no deberíamos escuchar a mucha gente, pero a la gente que sí escuchamos los tenemos que escuchar con mucha humildad. Y ese es un consejo que siempre me he tomado muy a pecho. Es un consejo muy valioso para mí, que se los comparto. Que es, no creo que una persona debería simplemente de tratar de complacer a todo el mundo o estar de que, oye, si la gente me dice, ¿hace esto? ¿lo hago? O sea, no, yo la verdad no escucho a mucha gente. Sinceramente no escucho a mucha gente. Escucho a mi hermano, escucho a Ale, mi esposa, escucho a Nacho, mi socio. O sea, escucho a muy pocos amigos, o sea, a muy pocos amigos muy puntuales que ellos saben quiénes son, los escucho. Y a ellos sí los escucho con mucha humildad. O sea, a ellos sí los escucho en el sentido de, ¿sabes qué? No me voy a tratar de defender, no voy a tratar de cambiarte de opinión. Simplemente voy a escuchar y voy a considerar a profundidad que lo que me estás diciendo es algo que realmente me pudiera ayudar y que estoy completamente equivocado en la postura que estás criticando. O sea, es la poca gente que escucho así con esa atención. Aparte, mi historia con mi hermano es muy cercana porque, pues digo, por mi historia familiar, por el tema de mi papá y mi mamá y demás. Además, nosotros salimos de Brasil muy chicos, yo y mi hermano, con mi mamá al principio, y a mí me tocó muchas veces viajar solo con Mateus. O sea, fue siempre muy raro porque la idea era, pues, poder visitar a mi familia en Brasil cuando regresábamos en Navidades y en vacaciones y demás. Entonces, ahí el tema era, pues, que teníamos que viajar solos. Entonces, estábamos muy chicos, yo tenía creo que 12 años de edad y él como 8, y ya nos tocaba hacer viajes en avión solos. Yo me acuerdo que viajaba con mi maletita, con el pasaporte adentro, viajes internacionales, y me daba bastante miedo. Y creo que fue algo que siempre me unió mucho a Mateus, que por más que nos cambiáramos de país y llegáramos a lugares completamente distintos, siempre estábamos yo y él juntos, ¿no? Y eso me ayudó bastante. Y además, digo, es una persona que admiro demasiado. Este, es una persona muy inteligente, muy noble, muy sabia. Entonces, pues, por ahí, pues, tenemos un vínculo muy importante, ¿no? Es una persona que admiro demasiado. O sea, ¿qué más? Conferencias presenciales, ya les dije. Te voy a regalar un Macallan, gracias. ¿Cuántos muchos? Ah, ¿cuidas mucho tus libros? Sí, sí cuido mucho mis libros. ¿Crees en algún dios o fuerza superior? O sea, los he contestado muchas veces. Sí, no. O sea, no en el sentido tradicional de las cosas. Hay un argumento que me parece interesante para la teología, que es el argumento de la causa original. O sea, que no es un... O sea, es uno de los argumentos de Santo Tomás. Es un argumento bastante complicado. Que es, o sea, cuando tú caes a algún tipo de determinismo y tú dices, oye, pues, todas las cosas son consecuencia de algo más, ¿no? O sea, todo pasa por algo anterior que pasó anteriormente. Pues, tiene que haber una causa original. O sea, podría ser algún tipo de entropía. Podría ser algún tipo de energía acumulada. Podría ser algo, inclusive, que escape la lógica de la física como la entendemos hoy. O sea, simplemente el decir, pues, hoy no tenemos suficiente conocimiento para definir cuál fue la causa original del origen del universo. O simplemente nuestra noción del consecuencialismo o del determinismo, simplemente es una noción equivocada de cómo funciona el universo. Y la verdad es que sí. O sea, mi dios realmente es Cthulhu. O sea, es este, el de H.P. Lovecraft. Este es mi dios, mi único y verdadero dios. Entonces, el miedo a lo desconocido. Piénselo. Y lo digo en serio, ¿eh? O sea, el miedo a lo desconocido me parece una fuerza de la misma proporción que la teología y dios y todo ese tipo de cosas. O sea, el miedo a lo desconocido realmente es algo muy fuerte y que a mí en lo personal me mueve mucho. Porque, digo, soy una persona muy curiosa, tiendo a cuestionarme muchas las cosas, tiendo a tratar de entender todo y leer, investigar y demás. Entonces, esta noción de Cthulhu me llama muchísimo la atención. O sea, el miedo cósmico se me hace sumamente interesante. Vamos a ver qué más, qué más. ¿Qué filósofo fallecido te gustaría hablar o debatir? Híjole, yo creo que Hegel, Marx, Lacan. Deo, Lacan seguro no la entendería ni madres. Pero yo creo que Hegel o Marx. Esos dos problemas serían mis favoritos. O alguien como Prost. Siento que Prost es, no sé si se califica como escritor o como filósofo, pero Prost es otra persona con la que me gustaría platicar. ¿Un año más o un año menos? Un año menos. Ya dejé de contar para adelante y ya estoy contando un año menos. A ver, a ver. ¿A qué le tienes miedo? A muchas cosas. En general, a muchas cosas. Tengo miedo al futuro que le depara... O sea, a ver, esto suena interesante. O sea, ¿a qué le tengo miedo? Segundo, sinceramente, yo creo que ser papá me cambió mucho. O sea, porque siempre me había considerado de alguna manera una figura paterna. Obviamente también por mi historia familiar, la figura ausente, el hecho de que tuve que cuidar a mi hermano hasta cierto punto. No porque me lo exigieran o me lo pidieran, sino que yo me puse en ese papel. Y también como CEO, como dueño de empresa, como amigo. O sea, siempre he tenido mucho como esa cultura de cuidar a los demás. Y es algo que disfruto, inclusive. O sea, sé que hay un goce para mí en ponerme en el papel de figura paterna. Pero ser padre de verdad, o sea, tener hijos de verdad, fue algo que me modificó. O sea, fue algo que realmente me cambió. O sea, me hizo ver cosas en otras perspectivas. Y me da mucho miedo por mis hijos el futuro. O sea, sinceramente. O sea, por todo el tema... Y me acuerdo que tuve esa conversación, creo que con Roberto Martínez, de hecho, hace como unos dos años. No, más. Como unos tres años. Y me acuerdo haberle dicho a Roberto, Roberto, el mayor problema de la humanidad hoy es la separación entre los niveles socioeconómicos y el hecho de que cada vez es más difícil subir de nivel socioeconómico. Lo que se llama movilidad social. Y esas estadísticas se las he pasado. O sea, si tú naciste antes de los... O sea, la generación que nació antes de los años 40 tenía 90% de probabilidad de morir más rico que sus papás. ¿Ok? Y ese porcentaje fue bajando año con año. Y hoy en día es 8% la probabilidad. O sea, solo el 8% de la población va a morir más rica que sus padres. Ese es el tema. Esa es mi mayor preocupación. O sea, es... ¿En qué momento la sociedad dejó de progresar y empezó a retroceder? Porque es un retroceso. O sea, si los hijos mueren en condiciones de vida peores que las de sus padres y es genérico, o sea, es 92% de la población del mundo quiere decir que a grandes rasgos estamos retrocediendo y ya no estamos progresando. Ese es mi mayor miedo. O sea, ese es mi mayor miedo en un sentido muy amplio y de ahí se detonan muchas de las cosas que estudio y demás. ¿Podcasts? La verdad es que no escucho podcasts. No me gustan los podcasts. ¿Qué opinas de la educación física dentro de la educación obligatoria? Me parece bien. Yo creo que la inteligencia corporal y la estética son importantes. De hecho, voy a aprovechar para platicar de esto, que es algo que tenía rato que les quería decir. Ahí está. La pregunta es, ¿qué opinas de la educación física dentro de la educación obligatoria? Mira, yo tuve probablemente este conflicto en los últimos años, que fue algo que me tardó bastante en caer el 20, ¿no? O sea, fui muy activo físicamente probablemente toda mi juventud, estudié muchas artes marciales, fui profesor de capoeira en la universidad. De hecho, ahí conocí a uno de mis mejores amigos, fue uno de mis primeros alumnos. Me gustaba el jiu-jitsu, el box, el muetai y demás. El box me hizo muchísimo daño, muchísimo daño. O sea, me dejó mal de por vida. Mido un 84. En el box me rompí la nariz, que me desvió el tabique y después me jodió todo, de que no podía respirar demasiado tiempo. Me abrí la ceja varias veces. De hecho, si fijan, este ojo lo tengo ligeramente caído. Y tengo como una deformación en el hueso, en esta parte de atrás, que hace que este párpado de repente se vea como más pesado. Y realmente es que tengo como una deformidad de un accidente de box que tuve. Y además, después de que me rompieron la madre en box aquí, y me abrieron la ceja feo, una vez jugando fútbol en Italia, contra un argentino, me peleé y me dio un cabezazo, y otra vez me abrió aquí y ahí sí fracturó una parte del hueso del cráneo. Entonces, el box y las peleas me dejaron mal de esto. También en el box me lastimé la encía de una manera grave y estuvo abierta mucho tiempo y tuve problemas. Inclusive, pues, tuve un problema con los dientes y demás. Y después de haber sido como muy activo en el deporte y que me gustaba mucho y demás, lo abandoné, lo dejé. Empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a concentrarme más en la mente y me escapaba más como a los mundos virtuales y al pensamiento y a las ideas y a la fantasía. ¿Sabes? O sea, libros de todo tipo. Me refiero a Tolkien, me refiero a Asimov, me refiero a, ¿sabes? O sea, libros realmente de escape real. Y hace poco tiempo, de hecho hace dos años, cuando empecé con esta noción del nuevo hombre renacentista, hice un par de cambios. O sea, traté de conciliar más y entender que... O sea, y creo que también es algo que aprendí gracias a mi hijo, que la mente es el cuerpo. O sea, la inteligencia, la emocionalidad, la capacidad crítica, la razón, nacen de condiciones físicas. Y esto es algo por lo cual cambié de Hegel a Marx. O sea, porque si Hegel decía que el origen de todas las cosas es el mundo de las ideas, y la dialéctica hegeliana es que pasamos de las ideas que modifican el mundo físico y después el mundo físico puede otra vez retroactivamente modificar las ideas, pero a fin de cuentas son las ideas las que cambian el mundo físico, Marx decía al revés. Marx decía no. El mundo físico es el que permite la creación de ideas, la creación de superestructuras, de culturas y demás. Y en eso es que me di cuenta que es... Y antes era al revés. Antes probablemente era más hegeliano que marxista. Y ahorita probablemente soy más marxista que hegeliano. Y en ese sentido, en el sentido de la dialéctica, porque sí creo que el mundo físico viene primero y después del mundo físico nace el mundo de las ideas. Eso, ¿cómo lo incorporé yo a mi manera de ser? O sea, a la manera como guío mi vida. Antes realmente me importaba muy poco la estética. O sea, no me cuidaba. Y de hecho me abandoné, feo. Me abandoné, grave. O sea, me tenía en unos... Estaba pasado de peso, estaba gordo, no me cuidaba, me estaba quedando pelón. O sea, la verdad es que me di como muchas cosas. Entonces dije, a ver, tengo que empezar a arreglar esto. O sea, tengo que cuidar de mi apariencia física, de mi estética y mi salud. Porque eso es lo que va a permitir que sigan existiendo nuevas ideas. Que siga podiendo pensar. Entonces, no quise hacer todo a la vez. Entonces tengo como un plan de cosas que voy a ir arreglando. Lo primero que hice fue arreglarme la nariz. Uno de mis mejores amigos, Raúl Martínez, me operó la nariz para poder respirar. Porque no dormía bien, tenía apnea de sueño. O sea, estaba nada de morirme de un infarto a medio sueño. Entonces me operé la nariz. Después, este año me puse pelo. También con otro amigo, con el doc. Al rato les paso el contacto. Estoy muy contento. Es algo que estéticamente siempre quería hacer. Y el siguiente año pienso arreglarme los dientes. Que es como mi siguiente paso. Que otra cosa que mi doctora siempre me dice es que como hago ayuno en las mañanas y no como hasta las 2 de la tarde, lo único que hago es tomar café negro. Entonces, pues me lavo los dientes en las mañanas y luego me pongo a tomar café negro. Y el café negro me mancha los dientes horrible. Entonces, son malos hábitos que sé que tengo que corregir. Entonces me estoy tomando las cosas como poco a poco. Y pues es un proceso de aprendizaje. O sea, lo que creo que es importante de esta noción del hombre renacentista y de la idea del autocuidado que les había comentado, es que uno tiene que estar constantemente como entendiendo o tratando de buscar cuáles son los hábitos que son nocivos y cuáles son los hábitos sobre los cuales tienes poder de injerencia y deberías estar constantemente trabajando sobre esos. Entonces, sí me parece importante que, regresando a la pregunta original, sí me parece importante que exista algo de educación física obligatoria dentro de las escuelas, porque el cuerpo y la mente están intrínsecamente vinculados. Y de hecho, no solo eso. Yo creo que una gran transformación del ser humano para el próximo siglo, y eso probablemente es algo que va a tardar más tiempo, y es uno de los proyectos que apenas voy a empezar. El siguiente miércoles tengo una junta súper importante en la Ciudad de México para este tema. Y creo que la revolución alimentaria va a ser algo muy importante. O sea, cuando cambiemos nuestros hábitos de alimentación, de ahí se van a detonar muchos cambios positivos en la sociedad. Por ejemplo, cuestionarnos el antiespecismo. O sea, realmente sí, deberíamos todos de ser veganos o reducir drásticamente nuestro consumo de carne animal. O sea, porque esto tiene un impacto en el entendimiento de la moral, pero también tiene un impacto enorme en la sustentabilidad del planeta. El segundo, los hábitos de alimentación. O sea, hoy las enfermedades que más matan están relacionadas con comida. O sea, Alzheimer, cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares, hambre. O sea, raramente las cuatro enfermedades que más matan y la quinta, que es el hambre, todas están relacionadas con la comida. Por exceso de comida las primeras cuatro, o por mala alimentación las primeras cuatro, y por falta de comida la quinta, que obviamente es un problema del capitalismo. Entonces, creo que esa revolución de la alimentación y la salud va a ser algo muy importante para el futuro. Los voy a contestar un par más porque quería hacer media hora. A ver, a ver, a ver, a ver. Videojuego favorito. Tengo demasiados, y de hecho me gustan demasiado los videojuegos. Probablemente mis juegos favoritos son Bloodborne, que es un juego que salió para la consola, para la generación pasada, PlayStation 4, si no me equivoco. Es un juego increíble. De hecho, tiene mucho que ver con HP Lovecraft. Es un juego que si te gusta el terror cósmico, o en general si te gusta el terror, es un juego increíble. No es un juego de terror en el sentido de que te saca sustos, de que, ah, te sale un monstruo atrás de la puerta. Aunque sí, si hay un par de cosas así. Es un juego muy inteligente en el sentido de que no te dice nada. O sea, no te da fácil la información. O sea, tú la tienes que buscar la información en el juego. Es un juego muy difícil. Mecánicamente es bastante complicado. No es de los más complicados, pero sí tiene algo de reto. Y es un juego que visualmente me parece increíble. La estética esta gótica, no sé, victoriana de la plaga y así, me parece increíble. Es un muy buen juego. Se los recomiendo mucho. Se llama Bloodborne. Otro que me gusta mucho es Overwatch, que es un juego más de manera competitiva, que es un juego de disparos, first person shooter. Lo que está interesante es que tienes que armar un equipo, entonces cada persona en el equipo juega un rol diferente. Me gusta mucho ese juego también. World of Warcraft es un juego que he disfrutado demasiado. Le he metido demasiadas horas. Me gusta mucho por poder jugar con amigos. De hecho, ahí conocí a mi socio. O sea, mi socio en empresas hoy lo conocí jugando videojuegos. Y un tercer juego que me guste mucho, yo creo que Street Fighter o Marvel vs. Capcom, que son los juegos de peleas. Que ahí es de cuenta que es mi eterna rivalidad con mi hermano, con Mateus. Siempre hemos jugado videojuegos juntos y los juegos de peleas son nuestra eterna rivalidad. A ver, voy a escrolear tantito y ver qué otras preguntas hay. Mi libro. El libro, ahí les va. O sea, el libro traté de hacerlo por Kickstarter. No jaló. Lo que estaba tratando de hacer es que, sinceramente, los primeros seis meses de este año, o sea, en términos de negocios, mis empresas estaban muy mal. O sea, se cancelaron muchísimos proyectos. Muchas cosas que teníamos planeadas se cancelaron. Una de las cosas que tengo es una casa para hacer eventos, para hacer eventos sociales. Y, pues, obviamente, no se podía hacer eventos sociales. Entonces, mi idea de hacer el Kickstarter para el primer libro era fondear el trabajo de mis diseñadores. Porque, pues, yo no quería correr a nadie ni hacer reducción de equipo. Quería poder pagar los sueldos. Y la verdad es que fue un momento bastante difícil el primer semestre. No se juntó lo suficiente. O sea, no se llegó a la meta. Esto me ayudó como a entender, me ayudó a digerir lo que estaba tratando de hacer el libro. Lo escribí, de todas formas. Está prácticamente listo. De hecho, ahorita lo está leyendo Mateus, Gabriel, Roberto, Rafa, que son amigos míos, escritores. Farid también lo está leyendo. O sea, amigos míos con los que confío, que tienen buen gusto literario, que, no sé, respeto su opinión y me van a pasar feedback, van a revisar la ortografía y ya después lo voy a publicar. Probablemente a final de este año. Yo creo que a final de este año ya lo voy a estar publicando. Vamos a ver qué más. A ver. Mi mayor orgullo son mis hijos. Definitivamente. ¿Has leído la Biblia completa? Absolutamente no. ¿Qué te apasiona y me emociona de verdad? No sé. Experiencias nuevas. Yo creo que, sinceramente, viajar es de las cosas que más disfruto. ¿Por qué cumplir años ahora y no en otro día? Muy buena pregunta. Terrestrialismo a grandes rasgos. Esta es una buena pregunta y aunque no sea personal, la voy a contestar porque me parece interesante. Cuando hablo de terrestrialismo, ¿a qué me refiero? A la noción de entendernos como... Como parte del mundo. O sea, como mundo. ¿Ok? No como parte del mundo. Como mundo. O sea, que realmente muchas de estas divisiones arbitrarias que hacemos entre sistemas, entre especies e inclusive entre personas son completamente falsas y no solo falsas, sino nocivas. Eso es lo preocupante. O sea, lo preocupante para mí y porque creo que tenemos que emigrar a un pensamiento terrestrialista. Es decir, si nosotros pusiéramos como prioridad realmente la conservación de la especie y nos tomáramos en serio el avance que tenemos de la ciencia y la prioridad más importante fuera la conservación de la especie y la conservación de la especie en un sentido pragmático y en un segundo nivel la conservación de la especie y la moral. O sea, no llegar con vergüenza al futuro. Creo que si todo el mundo estuviera de acuerdo con esa noción, sería más fácil que todas las piezas del ego cayeran en su lugar. O sea, superar el individualismo pero no regresar al falso colectivismo. O sea, porque lo que creo es que el error ahorita es que la crítica mala de la izquierda es decir, el capitalismo está mal, regresemos al socialismo, al comunismo. No. O sea, no creo que vaya por ahí. Yo creo que realmente tiene que tener un tercer camino. Por eso me gusta tanto el libro de Bruno Latour. O sea, mi noción es el capitalismo funcionó de los años 30 a los años 70. Crecimos muchísimo. Nos dio mucho impulso a lo que tú quieras. A partir de los 70, las ideas neoliberales Ronald Rieger y Margaret Thatcher echaron a perder la economía. Y ese es el problema en el que estamos hoy a grandes rasgos. Lo que tenemos que hacer es volver a entendernos como mundo. O sea, y por eso también les recomendé el documental este de Living This Planet, que es esta noción de, oye, vean la cantidad de especies que han desaparecido, lo mucho que hemos comprometido, la salud de la biosfera, el daño que hemos hecho en esta época antropocénica, donde el humano es el centro o es el factor más importante de cambio climático, y lo que implicaría hacer un cambio real. Y yo por eso soy muy escéptico con todas estas soluciones sintomáticas, tipo la de Greta Thunberg y pendejadas, que quieren hacer pequeñas adaptaciones aquí y allá, reducción de consumo aquí y allá, cuando no es suficiente. O sea, la gente no se lo está tomando en serio y eso es lo que me molesta, porque muchas veces esos placebos que nos dan de, ah, pues es que arregla un poquito aquí, arregla un poquito allá y todo va a estar bien. ¿Sabes? Y esos arreglos pequeños a grandes rasgos nos mantienen en la misma dirección. Entonces, terrestrialismo implica olvidarte, o más bien, quitarte esa división arbitraria entre tú y el mundo. O sea, no hay una división entre tú y el mundo. De hecho, creo que tengo un post sobre eso y es un capítulo del libro, que es la naturaleza no existe. O sea, la naturaleza no existe en un sentido muy japonés, muy shintoísta, de decir, la naturaleza es aquello que está en el fondo, separado de nosotros, que es, de hecho, medio es culpa católica, porque en la Biblia viene un pasaje de esto, o sea, es una formación muy moral, muy católica, de decir, la naturaleza está ahí para servir al hombre. El hombre tiene que transformar la naturaleza en algo de valor, como si la naturaleza no tuviera en sí misma un valor superior a aquel que el hombre le pudiera agregar con su transformación. Eso se me hace una noción muy peligrosa. Otras de las cosas de por qué los capitalistas tienden a ser liberales en lo económico y conservadores en lo moral. O sea, se agarran de la Biblia para justificar este tipo de cosas porque niegan la ciencia. Lo que la ciencia te dice es es nocivo, vamos mal, nos estamos haciendo mierda nosotros, va mejorando, va empeorando la calidad del aire, se está calentando el planeta, estamos perdiendo especies, no sé, se comprometen muchas cosas, somos demasiadas gentes, destruimos demasiadas especies y no conservamos los hábitats naturales. O sea, la ciencia nos dice eso. Los negacionistas de la ciencia dicen no, 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 no es verdad, no está tan mal y además en la Biblia dicen que la naturaleza está ahí para servirnos y el capitalismo a grandes rasgos funciona con la transformación de materia prima en valor agregado para venta. Entonces, el terrestrialismo implica que superemos esa división que me parece arbitraria que existe entre el ser humano y lo natural. O sea, y es muy raro e inclusive ponerte en este papel como de cuidador, no es que no eres cuidador de nada. O sea, porque si cambian lo suficiente las condiciones climáticas, pues se acaba la raza humana y el mundo no se va a acabar. O sea, la Tierra sigue. O sea, nosotros somos una variable dentro de millones de variables. El problema es que ahorita somos una variable muy, muy problemática. Entonces, por eso siempre les recomiendo la lectura de Bruno Latour y entender esas nociones que les comento del terrestrialismo. A ver, voy a contestar dos preguntas más. Vamos a ver. Random. 1984 se me hace... Me gustó la primera vez que lo leí y mientras más aprendo sobre qué significa 1984, menos me gusta. Se me hace bastante tonto. Tomo demasiado café. La verdad es que debería de hablar... de tomar menos café. A ver, voy a hablar sobre esto. ¿Hablarán algún día sobre el falso positivismo, coste de vida, gurús y etcétera? Sí. De hecho, justo estoy preparando un video que quiero grabar la siguiente semana que se llama La autoayuda no ayuda. exactamente sobre esto. Lo que no se dan cuenta es que me parece que la crítica que trato de hacer y digo, por más que los pendejeo y digo maldiciones y soy como muy dismissive y suena hasta prepotente mi manera de hacerlo, hay un problema profundo, muy grave con la cultura de la autoayuda. O sea, y es pesado porque, o sea, no quiero atacar específicamente a nadie. O sea, lo que pasa es que estoy seguro que esta gente no sabe el daño que está haciendo. O sea, es algo oportunista, es algo de que seguramente ellos piensan, pues, que yo me tengo que ganar la vida y no soy bueno para nada y ahorita la gente se siente súper mal, entonces vendo ayuda por internet para que la gente se sienta menos mal. El problema es que eso perpetúa el problema. Eso perpetúa una actitud mediocre de que todo va a estar bien, de que el mundo está en llamas y tú te puedes escapar a tu interior y al mindfulness, mindfulness y a la meditación para escaparte de los problemas reales del mundo y delegas completamente la responsabilidad del cambio. Haces que el cambio se vuelva cada vez más complejo, cada vez más pesado, que la gente esté apática al cambio real. Ese es mi problema fundamental con los gurús, con los positivos, con los coaches, con la gente que glorifica el mito de la meritocracia. Ese es el problema. Esa es la gente que va a destruir el mundo. Es la gente que, haz de cuenta que imagínate que el mundo se está incendiando y tienes un ejército de gente diciéndole a todo el mundo no se preocupen, todo va a estar bien. Esos son los coaches de vida y los gurús y esa es la gente que te dice no te preocupes, todo va a estar bien y aparte te cobran por decirte que todo va a estar bien porque tú estás muy preocupado, el mundo está en llamas, te preocupa mucho, entonces tú les das dinero para que te digan que todo va a estar bien. Ese es mi problema fundamental con los coaches de vida y los gurús. Es algo sumamente nocivo, muy, muy, muy nocivo. No voy a hablar sobre Chile, no voy a hablar sobre esto, no voy a hablar sobre Venezuela. Mi café me gusta negro y sin azúcar, amargo, como debe ser. ¿Qué fue lo que me costó más trabajo para crear mi empresa? Qué rara pregunta y digo, y ahora que te soy sincero me lo cuestiono, creo que nada. Creo que nada. O sea, para mí algo fundamental que fue una parte pilar de por qué puedo tener empresas es el hecho de que me asocié con Nacho, mi socio. O sea, Nacho me complementa muy bien. Yo creo que escogí muy bien en el sentido de que Nacho es muy bueno para las finanzas, es muy bueno en toda la parte legal, o sea, toda la parte que tienes que ser muy muy asertivo en tu toma de decisiones y no divergente, más decir de que a ver, estas cosas se tienen que hacer bien, los contratos se tienen que escribir bien, esas cosas se tienen que tomar en serio, se tienen que hacer planeación, se tienen que abrir una cuenta de banco, hay que tomarle fotos a los documentos, como que toda la parte seria la hizo Nacho. Yo solo tenía grandes ideas y Nacho me ayudaba a hacerlas realidad. Entonces, yo creo que más que lo que me costó más trabajo y algo que no me costó trabajo porque Nacho ya era de mis mejores amigos en el sentido de jugábamos videojuegos juntos, era muy amigo de mi hermano, lo conocí por Mateo si nos volvimos compas jugando videojuegos, ya éramos amigos, entonces me salió muy natural, teníamos mucho interés en común, probablemente más bien, más que lo que me haya costado más trabajo para abrir mi empresa, para mí, en mi caso personal, la decisión que fue más fundamental para tener buenas empresas fue escoger buenos socios, yo creo que eso fue la parte más importante, porque si escoge los socios correctos todo sale bien y te vas a dar cuenta que cuando tienes los socios equivocados te sale mal, de hecho antes de venirme a México, cuando estaba en Brasil, tuve probablemente las peores experiencias profesionales que he tenido en mi vida, estaba asociado con dos franceses, señores ya grandes, retirados, muy inteligentes, uno de ellos especialmente maquiavélico, un cabrón, malo, 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 o sea, de él aprendí mucho y después me di cuenta que de él aprendí todo lo que no quería hacer a nivel profesional, me robó muchísima lana, perdí un chingo de lana con ese güey, me costó años de mi vida, me trajo mucha, mucha infelicidad en términos laborales, en términos familiares también, o sea, por él estuve viviendo un rato en Brasil y estando viviendo en Brasil manejaba una empresa en Singapur y una empresa en París al mismo tiempo, tenía que viajar, eran viajes pesadísimos, o sea, sí sé que suena que hay güey, te quejas de tener que viajar a Singapur, pero imagínense que era yo viviendo en Brasil, y esto es una historia real, tuve una junta a las 11 de la noche en Brasil, mi esposa con un hijo recién nacido en casa en otro país donde no teníamos familia porque mi familia es de otra parte de Brasil, entonces mi esposa sola con mi hijo en casa, yo teniendo una junta a las 11 de la noche en una oficina completamente vacía, salí de ahí, tuve que ir al aeropuerto, agarrar un vuelo, ¿fue de Dubai? Moscú, no me acuerdo, creo que por Dubai esa vez, volé de San Pablo, Dubai, Dubai, Singapur, llegué a Singapur que son casi 12 horas de diferencia de horario, destrozado, obviamente en clase económica porque los vuelos en business para volar de Brasil a Singapur cuestan un carro, básicamente cuestan 24 mil dólares, llegando a Singapur tuve dos días de reuniones porque trabajábamos con el gobierno de Singapur, ¿ok? y de eso me regresé directamente a Brasil, yo creo que hice ese tipo de viajes una vez a cada dos, tres meses, así ese tipo de viajes de urgencia, rápido, y di vuelta a Singapur, ¿ok? me costó muchísima salud, muchísimo bienestar, envejecí probablemente 10 años, ese año trabajando entre Brasil y Singapur, siendo que mis socios vivían en París, para ellos un vuelo de París a Singapur era mucho más fácil que yo tener que volar literalmente al otro lado del mundo, o sea, el vuelo más largo que me aventé en mi vida, creo que fueron como 42 horas, volé de Singapur a Moscú, de Moscú a Barcelona, Barcelona a Houston, tuve Junta en Houston, me quedé un día, y luego volé de Houston a Miami, y luego de Miami a San Paulo otra vez, y eso fue en un lapso relativamente corto, o sea, y tuve que irme por arriba porque tenía una Junta en Houston para poder regresar a Brasil, entonces, ahí me di cuenta que tener los socios equivocados es la diferencia entre disfrutar tu vida laboral, disfrutar tu trabajo y no disfrutar, entonces probablemente esa fue la parte más fundamental del aprendizaje, contesto una más y ya porque me largué un poquito, vamos a cerrar con esta que esta es bonita, para ti, ¿qué es la filosofía? ¿para qué existe? y deberías implementarla, o sea, más que agarrar tu pregunta per se, les voy a dar el comentario de, o sea, ¿a mí qué me dio la filosofía? ¿y yo por qué les recomiendo leer filosofía? No quiero, no quiero adentrarme en la definición de qué es la filosofía y que si la filosofía debería tener un fin y que si debería de haber algo como el utilitarismo filosófico de la filosofía cumple un objetivo porque no lo creo, o sea, creo que la filosofía inclusive podría juzgarse como se juzga el arte, la filosofía es un fin en sí mismo, o sea, claro que el arte juega un papel, por ejemplo, de subversivo social, de comunicación, de trascendencia, de plasmar el espíritu de los tiempos en obras abstractas que recontextualizadas puedan comunicar o detonar nuevas ideas y creo que la filosofía juega un papel parecido, de hecho, escuché una definición bien interesante que la filosofía es un método literario, es una manera de escribir, la filosofía también es como una manera de pensar, o sea, la filosofía es tomarte las preguntas en serio, es la oportunidad por donde se me está acabando la pila. Hacer filosofía para mí es tomarte las preguntas en serio, es hacerte las preguntas por más simples que sean como si realmente pudieran transformar tu realidad, o sea, como si realmente tuvieran un impacto en tu vida y creo que eso es algo que nos hace mucha falta hoy en día, de hecho, platicando con Darin McNabb que probablemente lo que estoy más agradecido de estos dos años de crear contenido es toda la gente tan inteligente con la que he platicado, con la que he interactuado y Darin, el de la Fonda Filosófica, dijo algo que me gustó mucho, o sea, ustedes saben, o sea, yo y Mateo siempre decimos que es la importancia del pensamiento crítico y Darin dijo, o sea, es que sí, sí es importante el pensamiento crítico, pero ahorita hace mucha falta teoría crítica y tiene toda la razón, o sea, teoría crítica y de hecho por eso Zizek también es de mis pensadores favoritos, la idea de Zizek es, a ver, si les había comentado que yo soy marxista por esta noción materialista de las condiciones físicas materiales de la vida es lo que permiten al hombre ser de una forma y permiten la existencia de ideas, cultura, ideología, teología, lo que tú quieras, pero todo nace de condiciones físicas, Hegel decía lo contrario, Hegel decía, no, las ideas son las que pueden cambiar el mundo, o sea, las ideas son las que son el punto de partida para el mundo físico, Zizek hizo algo muy interesante, Zizek como psicoanalista usó a Lacan para hacer una interpretación psicoanalítica de la sociedad y de la ideología para entender cuáles son realmente las condiciones materiales que causaron esos síntomas, ¿ok? Es como si hubiera tratado de hacer un acto de psicoanálisis social masivo para entender, oye, Marx fue el que dijo, los filósofos han tratado de pasar demasiado tiempo entendiendo el mundo y se han olvidado cuando realmente lo que deberíamos de hacer es cambiarlo, bueno, algo así es la frase, la verdad es que no me acuerdo, creo que es, los filósofos solo han tratado de entender el mundo cuando realmente lo que deberíamos de hacer es cambiarlo, algo así. Entonces, Zizek dice, ¿sabes qué? Ya lo cambiamos demasiado y se nos fue la mano, ya no lo entendemos, toca regresar a Hegel por Lacan entendiendo el materialismo, el materialismo dialéctico. Entonces, eso es lo que me parece interesante de Zizek, o sea, por qué me gusta tanto como pensador y justo ahí está mi triada de mis pensadores favoritos, es Hegel, Marx, Lacan y ahorita Zizek porque Zizek es el que está vivo que habla de toda esta línea porque realmente lo que deberíamos de entender es cuáles son las condiciones materiales que causan tantos problemas sintomáticos en la sociedad y justo ese es el problema, la gran mayoría de la gente con la que platico solo está enfocado en resolver los problemas sintomáticos, por eso les puse la frase el otro día, un hombre que solo poda ramas, más bien, si nosotros no estamos dispuestos a arrancar los problemas de raíz, nos vamos a pasar toda la vida podando ramas y eso es el problema social ahorita y para eso necesitamos la filosofía, necesitamos la filosofía para hacernos preguntas difíciles y entender cuáles son las raíces de nuestros problemas y dejar de perder tiempo solamente podando ramas. Entonces, pues, por aquí voy a terminar, yo creo que me gustó como cierre, les agradezco mucho, no solo que se hayan conectado live de hoy, sino que compartan lo que hago, que me den like, que me manden comentarios, me gusta mucho platicar con ustedes, que me toleren, que me aguanten mis berrinches, mi prepotencia y mis malas palabras de vez en cuando, de verdad estoy muy agradecido por toda la gente que está aquí, por las palabras de admiración, por servirles de algo, sinceramente me funciona mucho, que estén aquí conmigo en mi cumpleaños, aunque no los conozca y aunque ustedes no me conocen, me parece algo padre, voy a tratar de apagar esto y el resto del día voy a tratar de socializar con gente real, con su sana distancia porque seguimos en pandemia, pero muchísimas gracias, vale, que tengan buen viernes, adiós.